Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamasa entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829 398 52 73. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, a petición de mucha gente que me está preguntando sobre los bonos apoyo familiar, ya que están entregando. Bono apoyo familiar de $1,500 pesos están entregando, ¿verdad? Son $80,000 por un lado y $80,000 por otro, que serían $160,000 que se estarían entregando ahora en noviembre. Me han estado preguntando cómo consiguen un bono de eso. Entonces, en breve le cuento cómo te lo consiguen. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Señores, vamos a ser breve. Miren, lo primero es que aquí le traemos la carátula que ya la presenté anteriormente, o sea, la presentación del bono apoyo familiar de $1,500 pesos, que les recuerdo que no es no es un bono navideño, no es el bono navideño. Ese es el bono apoyo familiar que ya no es en cheque que se entrega, sino en en tarjeta, porque es más manejable. Ustedes sabían que se le estaba haciendo difícil a pesar de que hubieron muchísimos rumores y que hubieron escándalo, ¿verdad? por el manejo que le estaban dando el bono apoyo familiar de $1,500 pesos que le estaban entregando en cheque. Era más difícil para la gente que están manejando las ayudas repartírselo entre ellos. ¿Comprende? Era más difícil y por ende decidieron hacerlo una tarjeta ¿verdad? Que de esa manera ellos se lo llevan o sea lo pueden usar y manejarlos hasta dentro de una mochila. Los cheques no. Los cheques es un tema más delicado porque hay que cambiarlo por el banco y y es cada persona que tiene que cambiar o sea el único beneficiario es que lo puede cambiar valga la redundancia. por eso decidieron hacerlo de esta manera. y mucha gente que me ha estado preguntando que cómo se consigue. Bueno lo primero es que ya iniciaron las entregas ¿verdad? Dijeron que por los afectados y así es lo están haciendo que por los afectados por por las lluvias en el Gran Santo Domingo señores y las inundaciones iban a entregar 80 mil en el Gran Santo Domingo todo lo que tiene que ver con la capital ¿verdad? 80 mil y los otros 80 mil lo estarían entregando a nivel nacional. ahora bien ya en Santo Domingo durante los últimos días lo estaban entregando o lo están entregando pero en el resto del país todavía todavía no han comenzado las entregas esperamos que se comiencen en los próximos días ahora bien usted me pregunta a mí Santo ¿cómo yo consigo un bono de esto? bueno lo primero es que como ustedes ya sabrán todo absolutamente todo está siendo politizado ¿comprende? y esto solamente se puede conseguir a través de dirigentes políticos del PRM ya ni siquiera los diputados de otros partidos manejan para que sepan eso ni diputados y alcalde que debería ser así manejan este tipo de bonos apoyo familiar sino que todo lo está entregando la parte del gobierno así que la única manera que usted pueda conseguir un bono de esto es que usted tenga un amigo digo para la parte del país que no tiene que ver con la capital porque en la capital tengo entendido que se estaba entregando casa por casa pero en la otra parte del país en el resto del país es de esa manera ¿me entiende? con pega política es que se consiga si usted tiene un amigo del PRM usted le dice mira yo necesito un bono de eso y fácilmente él se lo consigue de otra manera no hay otro mecanismo para que sepan eso y es lamentable porque de esa manera es que ha estado pasando en las últimas navidades recuerden que después que se cambió a este tipo de bonos solamente un grupo de personas tienen acceso a manejar estos bonos entonces por ahí viene por ahí viene las navidades y van a entregar dos millones de bonos también ¿qué esperamos señores? ¿qué esperamos que sean un poquito más accesibles? que busquen la manera que como decían anteriormente que se harían en las oficinas que se harían o sea que se harían las entregas a través de iglesia a través de organizaciones y fines de lucro a las personas que más lo necesitan que debería hacer así aunque una parte lo manejen ellos pero permitan que la sociedad dominicana también tenga parte en esto señores no se lo cojan todos bueno también por otro lado le quiero recordar que nosotros por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema Araceli que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño les recuerdo que Araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un protector solar y un jabón para lavarse la cara esta crema elimina las espinillas los barros señores aclara aclara todo y las manchas aclara toda la parte cualquier parte del cuerpo que usted quiera se la quiera poner y lo mejor del caso es lo mejor lo mejor de todo es que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados si usted comienza a usar la crema Araceli por ahí le dejo el número de teléfono en la pantalla para que usted haga su llamada y haga su pedido ya sea en cualquier parte de la capital o en el chat del agua señores así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes porque tenemos muchas informaciones pero sería más tarde principalmente en la noche en la transmisión de la noche hoy es sábado Tony Peñaguaba tuvo otra entrevista y también estaremos dando algunos detalles chau se requiere mucho y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.